¡Dale para abajo! 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 ¡Ya estamos listos y es tiempo de jugar! Y esto se llama el juego de las escobas. Ya lo habíamos jugado, pero se los voy a explicar. Va a ser uno verde, uno amarillo, uno verde, uno amarillo. De este lado, por favor, compañero Parpan. Cada quien va a tener su escobita. Cuando yo diga cambio, tienen que pasar a la escoba siguiente. Si se le cae la escoba, quedas completamente descalificada. No se va a lamentar. No se va a lamentar ni nada. Solamente quiero que se abran un poquito más, por favor. Uy, ya más difícil. Exactamente, porque debe ser un poquito más difícil. Ponte de aquel lado, por favor. Aquí está perfecto. Ahí está. Ya estamos listos, compañeros. ¡Venga! ¡Atención, amigos! Ya estamos listos. Ella en casa y dice... ¡Es tiempo de jugar! ¡Cambio! 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 ¡A Venecito me lo tiró! ¡A Venecito me lo tiró! ¡Morkies, Morkies! ¡Descalificado, Johnny! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sacamos! ¡Sácate una escoba! ¡Ya, es horrible! ¡Ya estamos listos! ¡Compañeros! ¡Pongan mucha atención! ¡La velocidad! ¡Vamos a ver qué tanta velocidad tienen y dice... ¡Cambio! 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 ¡Adiós, Barbas! ¡Adiós, Barbas! ¡Adiós, Barbas! ¡Ahí va! ¡Va uno verde y uno amarillo! ¡Vamos a abrirnos un poquito más! ¡No más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pueden aventarse! ¡Pueden hacer lo que ustedes quieran! ¡Ahí va! ¡Preparados! ¡Dice! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah! ¡Deja de cuidado! ¡Deja de cuidado! ¡Deja de cuidado! ¡Deja de cuidado! ¡Te las voy a pasar! ¡Pónganle por eso! ¡Pongan atención, amigos! ¡Ahí va! ¡Y dice! ¡Cambio! 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 ¡Adiós, Rafita! ¡Adiós! ¡Ven, Marillos! ¡No vamos! ¡Vamos a abrirnos un poquito más! ¡Vamos a abrirnos un poquito más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cambio! ¡No la vien! ¡Cambio! 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 ¡Listo, Bebechita! Queda descalificada, se lleva su escoba. ¡Dé, Bebechita! ¿Estás bien? ¿Estamos listos? Quedan dos verdes y dos amarillos. Vamos a ver, aquí le vamos a dar el punto y dice... ¡Cambio! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Déjenme voy en mi transporte! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Ok, aquí podemos hacer un verde contra un amarillo. ¡Va! Yuseppe... ¿A quién deja? Yuseppe, venga, venga... Yo dejo a... Dale... Llegó a quién dejan, y yo pues me odio, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ay va! ¡Ya estamos listos! ¡Pero tienen que estar así! ¿Ok? Y dice... ¡A la delē! ¡Una! ¡Dos! ¡Ey! ¡Pero para allá se va a caer! ¡Derechita, derechita! ¡yin trambas! Para que sea más difícil, para que sea más difícil. Ahí va. Y dice... ¡Cambio! Por poquito. No, no se le cayó. No se le cayó. ¿Estamos listos? Y dice, una, dos, tres. ¡Corre, corre! ¡Corre! Y chiquis, cambio. Una, venga, venga, venga. Una, dos, tres, cambio. ¡Corre! Una, dos, tres. Es rápido, se acomodan rápido. ¡Una, dos, tres, cambio! ¡Cambio! ¡Una, dos, tres, cambio! ¡Una, dos, tres, cambio! ¡Punto! ¡Punto ese domingo para el equipo verde! Y la gente le grita La mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere sus noten Háblings Todos los colegales Y la seguida Gracias.